Te llevo siempre adentro Juguete de tu amor Noches que vivimos tan llenas de locura Tus ojos me decían que yo era una aventura Que no te entregarías con todo el corazón Nunca me arrepiento de las noches que te di Te entregué mi alma así yo lo sentí Y como me arrepiento si a tu lado soy feliz Como cayó adentro este amor sin fin Que me está matando porque descubrí Que yo en tu camino eras solo tu aprendiz Tus labios me enseñaron la magia de estar vivo El fuego de tu cuerpo quemaba mis sentidos Y envuelto en tus encantos te entregué mi amor Extraño tus caprichos, tus falsas melodías Quisiera perdonarte y amarte todavía Pero tú te fuiste, aprendí la lección Nunca me arrepiento de las noches que te di Te entregué mi alma así yo lo sentí Y como me arrepiento si a tu lado soy feliz Como grito al viento este amor sin fin Que me está matando porque descubrí Que yo en tu camino eras solo tu aprendiz Nunca me arrepiento de las noches que te di Te entregué mi alma así yo lo sentí Y como me arrepiento si a tu lado soy feliz Como grito al viento este amor sin fin Que me está matando porque descubrí Que yo en tu camino eras solo tu aprendiz Que yo en tu camino eras solo tu aprendiz Te llevo siempre adentro y sería una mentira Decir que no te siento, que gran hipocresía Fui esclavo de tus besos, juguete de tu amor Noches que vivimos tan llenas de locura Tus ojos me decían que yo era una aventura Que no te entregarías con todo el corazón Nunca me arrepiento de las noches que te di Te entregué mi alma, así yo lo sentí Y como me arrepiento, si a tu lado soy feliz Como cayó adentro, este amor sin fin Que me está matando, porque descubrí Que yo en tu camino, eras solo tu aprendiz Tus labios me enseñaron la magia de estar vivo El fuego de tu cuerpo quemaba mis sentidos Y envuelto en tus encantos, te entregué mi amor Extraño tus caprillos, tus falsas melodías Quisiera perdonarte, amarte todavía Pero tú te fuiste, aprendí la lección Nunca me arrepiento de las noches que te di Te entregué mi alma, así yo lo sentí Y como me arrepiento, si a tu lado soy feliz Como grito al viento, este amor sin fin Que me está matando, porque descubrí Que yo en tu camino, que yo en tu camino Que yo en tu camino, eras solo tu aprendiz Nunca me arrepiento, de las noches que te di Te entregué mi alma, así yo lo sentí Y como me arrepiento, si a tu lado soy feliz Como grito al viento, este amor sin fin Que me está matando, porque descubrí Que yo en tu camino, eras solo tu aprendiz Si tú te crees, me arrepiento, si a tu lado soy feliz Si tú crees que me arrepiento, si a tu lado soy feliz Quiero saber cuándo te iré Quiero saber cuándo te iré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!